De mando en ruta hacia Hamburgo. Cielo despejado. Informe general. Equipo 1, despacho del presidente asegurado. Cubierta inferior asegurada. Equipo 3, cabina delantera segura. Dos horas para llegar a Hamburgo. Equipo 1, siga con el presidente hasta el aterrizaje. Vasily te espera, padre. Quiere que le dé una respuesta. Uno moviéndose. Muy buenas a todos gente de YouTube. Aquí el siguiente video de YouTube, aquí les traigo otro nombre más de Call of Duty Modern Warfare 3. Estamos en la misión número 4. Pero pues bueno, esto es Call of Duty. Ay, yo quiero un beso tuyo, nena. Mami, quiero entrar contigo al cuarto. No, no, ese tipo se lo va a coger. Ah. ¿Qué? Ya estoy aquí. Ya. Ya. Solo tenemos dos opciones. La paz o la guerra. La vida o la muerte. Y por nuestros hijos. Queremos juzgar la paz con el cielo. Señor presidente, no es momento de satisfacer a nuestros enemigos. Destruimos a nuestros enemigos al hacernos. Está bebiendo agua. Aunque sigamos teniendo nuestras diferencias. Vasily Sucop. Son disparos. Disparos. Se están secuestrando el avión. Han entrado en la cabina. Equipo 3, desinforme. ¿Qué pasa más de ese tipo? No puedo. Jaja. Mierda. Equipo 3, desinforme. Disparen. Juntos a manjar. ¿Dónde? Aquí. Código rojo, repito. Ahí, güey. Agarra la metralleta de esto, tú, güey. Ahí, güey. Vamos de lado. ¡Ay! ¡Qué puto! ¡Ah, bueno, qué puto! ¡Ah, güey! ¡No me mames! Esto sí es para pros, güey. ¡Lo maté, lo maté! Digamos que lo maté. ¡Vámonos! ¡Ay, güey! ¡Canchéle se estaba poniendo! A ver. ¡Ah! Les quiero decir que estoy jugando a este en dificultad profesional. ¡Ah, güey! Profesional. ¡Ah! 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 Espero que les esté gustando la serie de Call of Duty. y la verdad a mi me esta encantando la historia y no se molgó los jugos porque le dije Alena esta muy buena toda la ay wey, se cayó en los dos y justamente al papá le cayó vamos ay wey como que nos estrellamos ay wey aquí si me va a dar un ataque de lag aquí me va a dar un miedo ay wey ay wey no manches a su maquina wey pobre diablo y pobre de nosotros que igual nos va a pasar a huevos a huevos y ahora bueno pues aquí vamos a dejar bien creo que les haya gustado la misión ah no no ha terminado yo pensaba que iba a terminar la misión a huevos no ha terminado miren aquí estoy aquí estoy acá estoy vamos agente Harco debemos encontrar al presidente en la área sector 2-1-1 ay no, ah la onza esta chido es como si estuviera cogeando de verdad Voy a 2 FPS, 3 FPS ahorita Cuando no estoy grabando voy a 60 FPS Imagínense el pinche fraps Cuanto te baja los FPS Cuanto te baja los FPS No hay cual es esta Nada más Ay wey como que me empiezo a borrosa Este está mejor Está pronto esta armita pero este está mejor Tiene mira Ako Ay wey No manches me bajaron los FPS bien feo Adivina a cuantos FPS me va si ese rato me iba Ahorita me va a 14 FPS Tu brazo A mí me apoya A mí me apoya Que puntería tengo la verdad Tengo la mejor puntería del viejo este Ay no manches Como me mataron Ah si Acae 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 ¡Ay, güey! Me están violando. ¿Qué? Me va a servir ahorita la escopeta, güey. ¡Ay, güey! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Sí lo maté! ¡No! Ahí, güey, pinche violante para mi espopeta. ¡Ahora te da pinche espopeta, güey! Ahí, güey, me arruiné. Código negro, código negro ¡Ay no manches! ¿Cómo me mataron? ¡No manches wey! Y ve desde donde me pone Ahorita voy a grabar una partida de supervivencia y yo me voy a grabar una partida de K.L.U.T.I.T.I.T.I.T. ¡Woo! A los tres papitos ¡A la crítica! ¡La seguridad del presidente está comprometida! ¡Origo negro! ¡Origo negro! ¡No manches! ¡Se murieron! O sea, nadie los mató wey Se murieron solitos, les dio un ataque wey O sea, les dio un infarto de vernos wey Me murieron ¡Ay no mames! ¡Ahí viene Light Master! ¡Vamos a modirnos wey! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Tengo que abrir la puerta! ¡Harko! ¡Me llamo! ¡Ah! ¡Makarov! ¡No! ¡Objetivo fallido! ¿Por qué? ¡No! 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 Ya sabía que me iba a disparar ¡Makarov! ¡Makarov! ¡Estúpido Makarov! ¡Estúpido Makarov! ¡No! ¡Compadre! ¿Sabe quién soy? ¡Sí! Entonces sabe lo que quiero ¡Está loco! Rusia tomará toda Europa Aunque no sea más que un montón de cenizas Quiero los códigos de lanzamiento ¡Nunca los vas a tener! ¡No! ¡Nunca los vas a tener wey! Todos tenemos una debilidad ¡No! ¡Busquen a la chica! ¡A la hija no! ¡A la pistola wey! ¡No! ¡Perdí! ¡Ah no! ¿Eso era parte de la misión? ¿O qué? Ah si era parte de la misión Pues bueno... Hasta aquí vamos a dejar el gameplay Espero que les haya gustado Si les gustó Recuerden darle like Compartan con sus amigos Y suscríbanse Y pues nos vemos Al próxima Y quiero decirles Suscríbete a la canal de DELTAGEM14 Estos 300 suscriptores Que la verdad su canal es muy bueno Dejar el link en su canal Aquí en la descripción O voy a dejar un recuadro aquí En la imagen de su canal Y voy a dejar un link Para que vayan y activan Y bueno... Recuerden darle like Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chao! A ver si en el próximo No se me gargué tanto Como ahorita gente ¡Au! ¡Aaah! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Cupido drone! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Nos caemos! ¡Nos caemos! ¡Nos caemos! ¡Nos caemos! ¡Nos caemos! ¡Oh! ¡Que probó! ¡Que probó! ¡Que probó! ¡Que probó! ¡Que probó! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No! 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 ¡No!